Aries es de personalidad práctica, ambiciosa e independiente. Las palabras claves en su decoración son simplicidad, orden y funcionalidad. Le va muy bien el estilo minimalista o el moderno, pero con acentos de colores vibrantes como el rojo, naranja, amarillo y por qué no, el dorado. Como signo de fuego, las lámparas o velas no pueden faltar en sus ambientes. También le gustan los libros, puede exhibirlos en su mesa de centro o en un discreto librero contemporáneo. Todo esto siempre conjugado con pulcritud y elegancia. Y dime, ¿te identificas con este estilo? Comparte este video con Aries y sígueme para ver más tips de diseño y decoración. Tauro es estable, trabajador y sensitivo. Le gusta la seguridad material, pero disfruta de los placeres simples de la vida, como una buena comida o la compañía de amigos queridos. Las palabras claves en su decoración son comodidad, amplitud y calidez. El estilo country o campestre, le va excelente, sobre todo si tiene patio o jardín, ya que la holgura y la naturaleza le hacen sentir muy bien. Le encantan los colores de la tierra, como los marrones, verdes y la madera natural. Los textiles que sean de fibras rústicas y artesanales en tonos beige. Sus objetos de diseños predilectos pueden ser los floreros y maceteros, ya que estos les permiten impregnar de naturaleza sus interiores. Cuéntame Tauro, ¿qué tipo de flores o plantas prefieres en tu casa? Géminis es inteligente, dinámico y muy cambiante. Es un buen comunicador y odia la monotonía. Por eso las palabras claves en su decoración son fluidez, diversidad y apertura. El estilo que mejor lo define es el ecléctico, por flexible y atrevido. Con cambiar un solo mueble, le da un giro a su espacio. No le importan tanto las normas o tendencias. Ama los ventanales grandes y la iluminación abundante. Sus colores son los neutros con toques brillantes en amarillo o azul celeste. Géminis no le tiene miedo al éxito. Se rodea de objetos de diseño que le recuerden lugares especiales. Como viajero, le gusta coleccionar un poco. Puede ser una pared con fotografías de sus aventuras o una gran obra de pop art con colores llamativos. A ver, dime, ¿cuál ha sido tu combinación más curiosa? Cáncer es un signo muy hogareño y nostálgico. Es soñador y de fuertes lazos afectivos. En fin, muy cariñoso. Las palabras claves en su decoración son refugio, descanso y recuerdos. Los nuevos estilos, cocooning, que significa capullo, y el nesting, que se traduce como anidad, son el ambiente ideal para el tranquilo y familiar cáncer. Sus colores son los claros, el blanco, gris y plata. En algunos casos prefiere colores más vivos. Su gusto es clásico. Los objetos ideales son las velas, preferiblemente aromáticas, y portarretratos con sus seres queridos. Como le encanta el confort y la suavidad, no pueden faltar buenos cojines ni mantas suaves. Por último, le gustan las cosas vintage, como esculturas u objetos en plata, y mejor si vienen de su familia. También puede hacer detalles en acero para los que tienen un gusto más contemporáneo. Y cuéntame, ¿coincidimos? Dame tu opinión. Hasta pronto. Las palabras claves en la decoración del excéntrico y ambicioso Leo son elegancia, riqueza y drama. El estilo que lo conforta es el glam, que viene de glamour. Su gusto es clásico, pero con acentos contrastantes y opulentos. Los espacios amplios y techos altos le van genial. Sus objetos de diseño predilecto son los sillones, porque les recuerdan su trono. Leo se siente el dueño del mundo, y todo lo que represente poder le va a encantar. Por eso no puede faltar el metal dorado en cualquier detalle. Mejor si es en una lámpara tipo chandelier. Le fascinan las telas finas como el terciopelo o el caro mármol. A este signo le gusta llamar la atención y brillar como el sol. De las flores, el girasol es la suya. Por último, los colores como el azul oscuro, morado, rojo intenso o el negro le sientan bien en acentos. Al perfeccionista Virgo lo definen en decoración las palabras orden, sutileza y sofisticación. El estilo que mejor los representa es el francés chic, donde predomina la claridad que aporta la luz natural y los colores pasteles. El blanco simboliza la pulcritud y el marrón o color madera le dan calidez. Azul cielo, verde claro o el turquesa pueden dar un toque mágico a sus espacios. Este signo ama los detalles. Las flores no pueden faltar, así como cuadros con paisajes de campos y bodegones. Las cosas hechas a mano tienen mucho valor, son un plus. Sus objetos de diseño clave son los libreros, armarios y gaveteros, pues estos ayudan a organizar las cosas. Las curvas siempre son bienvenidas, sobre todo en muebles como chest long o un moderno diván donde puedan recostarse a leer.